Aquí viene Cerro, encima Mesidoro. Tiro libre para la Academia. ¿Qué escudo tiene Mesidoro en el antebrazo? Es su club de Bavi, así en José C. Paz. Hay tiro libre para Racing. Lo tendrá que hacer Acuña. Atención. Bien paraditos en línea todos a la altura de la media luna. A Wedden upside, deliberado. Atención que se viene Racing. Acuña le entra bien, Bagrimi. Al segundo palo, Boulamette Acuña, el primero. Pifia, ahí está el militar. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Lo hizo Milito, señores. A los cinco minutos de comenzar el partido. La Academia 1, Racing 1. Boca 0, Milito lo hizo. Fíjense, y destacaba lo que estaba tratando de hacer. Agüed, ¿cómo hace una cortina? Ahí, ahí cortina. La pelota va cerca del primer objetivo. Aquí, Nico Sánchez. La baja, la baja en realidad la para mal. No quiso cedérsela a Milito, pero Milito muy bien. Rápido, eficaz, controla y remata el segundo palo. Ahí, reflejo, controla con la izquierda y saca el derechazo. Mientras la defensa de Boca estaba regresando, marcando en línea, pero Agüed tenía esa misión. Era bloquear a algún jugador de Boca para impedirle la reacción defensiva. Va sacando la pelota en la salida. Una forma también rara de Boca, o no habitual, de marcar esa pelota parada. Como que realmente jugaron a Lucero. Porque no fueron, no empezaron en línea, empezaron a retroceder. Señores, la pelota de Cerro. Allí está Bismarra. Colón, que patee bien marcar de esa forma. Además, también estaba ensayada del otro lado, ¿no? O sea, Agüed, decíamos, para a un jugador de Boca. Se pone allí, tirarla al primer palo para Nico Sánchez, que tenía la orden de ir a ese lugar. Y después, bueno, lo demás fue mucho mérito de Milito, pero también algo circunstancial, porque la paró mal Nico Sánchez. Atención, que se viene Boca, va Carrizo con Chávez. El centro es bueno, viene Carrizo, ¡Chávez! Señores, extraordinario Ibañez. Una gran jugada, porque fue muy bueno lo de Jara en el origen. Un toque en el arranque allí, que libera a Marín. Le dio el tiempo justo para que Marín se la encontrara de frente y pudiera largar hacia la derecha y meter una pelota en profundidad. Después, el gran centro a la carrera y el cabezazo sin destino, sin poder ubicarla en ninguno de los dos rincones. Es una gran jugada colectiva por la derecha. ¡Dale, Lolo! Aquí otra vez con Ibañez. Nico Sánchez. ¡Lea, para adelante, Lea! ¡Uy, la regaló Magallana y está por arriba! ¡Gol! Yacuña. ¡Gol! ¡Gol de Racing, señores! La regaló Magallana. Lo hizo Acuña. 2 a 0 la Academia. Quedó servida. Errores defensivos en un lanzamiento largo. Racing, cuando no puede pasar hacia los mediocampistas, busca directamente a los puntas que derrotan. Allí. Se confía al defensor. Cree que no hay nadie atrás. Muy astuto. Y Rolín también piensa que Magallana... No le hace la cobertura. Claro, porque se confía. No salta pensando que está el arquero. No ve. No tiene una buena perspectiva. Y además que... Eso hizo que se congele Rolín. No hace la cobertura. El arquero a mitad de camino. Y después la definición sutil. Por encima, con la pelota servida. Media altura de Acuña. El tiro libre que va. Le da colazo. Bien arriba la pelota, pero es de Racing. ¿Penal? Penal para Boca. Calló Rolín. Señores. Acuña le hizo la falta. Penal para Boca. Marcó Delfino. Amonestado Acuña. Le va a entrar ese balón Chávez. 20 minutos. Atención. Ganando Racing. 2 a 0. 20 minutos. Y Moreda buscando Boca. El descuento. Vendrá la orden de Delfino. Así se adelanta. Va Chávez. Va Chávez. Atajó el arquero. Chávez. Gol. Gol. Gol de Boca. Descuenta Chávez. Señores. 21 minutos. Racing 2. Boca 1. Chávez Loiza. Evidentemente, Ibañez tiene mucha intuición para leer los penales. Después. Así. Tal vez jugando con el remate fuerte. Decide a último momento cambiar. El rebote le queda a la medida para un cabezazo. Casi con el arquero que se estaba tratando de reincorporar. Un gol fuera de contexto por el desarrollo del partido. Pero que lo arrima a Boca al empate. Pelota. Pelota. Ya ahí parecía. Era tiro libre de Boca Juniors. El señor José Amado dijo que es atacador de penales, ¿no? Tiene antecedentes. Había atajado con Guaraní. Entrando después de la expulción de Saja. Frío. Le dio vida a Racing. No pudo clasificar. Pero aparte se lo atajó un especialista como Ortigosa. Nadie le ha atajado en penal. El único es Ibañez. Insiste Boboril. Jarro con Mesidoro. Dale Colasso. Aquí está Carrillo. Se viene Boca. Acompaña a Pavón. Silva Torrejón. Carrillo. Silva Torrejón. Para Colasso. Lo metieron de 9-9 a Chávez, ¿eh? Difícil verlo. ¡Cadro! ¡Cadro! En esa posición. Aquí intenta otra vez. Viene Jara. Viene Jara. Chávez. Ahí está habilitado. ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Chávez, señores. 24 minutos y medio. Empata el partido. Chávez. El coronel. Bueno, cuántos vaivenes que tiene un partido. Parecía resuelto. Sin embargo, Boca encontró en aquel penal una esperanza, una gran esperanza. A veces un gol te intimida, te impulsa. Aquí no hay presión. Lejos. Y está habilitado. Pichu es el que no sale a tiempo junto con el resto de los componentes defensivos, especialmente de Sánchez. No interpreta bien el lateral derecho. Este pase con la parte externa al pie derecho es excelente. Y después el control y el toque final de Chávez también. Ahí. No la deja subir del todo a la pelota y apenas pique, tac, de cachetada por el empate. Voy a repetir lo que dije en la previa al Vasco Rabarrena y en mi opinión. Chávez. 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 El otro día lo mostró en San Juan. Me parece que tiene unas ganas. Ahora que le vino Baldo, aún cuando se va Caleri o se fue Caleri. Mariano. Para que lo vuelvan a tener en cuenta, me parece. Se fue el número 11, Federico Carrizo. Adentro del número 36, Luciano Acosta. Fue molestado de Agüet, que le dijo al árbitro que se ponga anteojos en la jugada de Lucero. Que creía él que no se. Bueno, Agüet creía eso, por eso lo molestó. Yo mi duda si fue penal. Yo no comparto tanto que se ha sido penal. Lo sostuvo, lo largó. Y por eso no se cayó. Va al centro de... Penal, cobró el árbitro. Cobró penal para Rossi. Ah, increíble. Bueno, veremos ahora Magallán. Mariano Rodríguez en Magallán. Penal para la Academia. Delfino que será el árbitro del año si todo esto lo cobra en el campeonato, ¿no? Qué riguroso. Para mí no fue penal para Bucas, ya te digo. El Vasco que no se puede... André a volver a ver la jugada. Voy a ver esta. Que no se puede quejar por el penal. Acá en el banco de Rossi no pueden creer. Y Magallán por su noche tormentosa, ¿no? Encima le cobran el penal. Veamos. ¿Usted moró Magallán? ¿Dónde está? ¿Será que no encuentra la dupla? No, no, yo tampoco. Acá. ¿Dónde está Magallán? ¿Qué cobro? No, no, esto es cara. No, no. No me encuentro a Magallán, yo en la jugada. Bueno, señores, el árbitro cobró penal para Boca, para Racing, antes penal para Boca. ¿Quién va, Bou? Sí, señor, Bou. Está 2 a 2 el partido. Se va a adelantar Gustavo. Así está Bou. Señoras y señores, atención. Vendrá el remate de Bou. Aquí se va a adelantar. Allí va Bou. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Lo hizo Bou. 28 minutos. 3-2 arriba la Academia. La picó. Entretenido y cambiante es el partido. Con algunos fallos discutibles, por lo menos. A ver acá. Toma. La camiseta. Sí. Pero. ¿Le puedo decir algo? Te voy a decir algo de lo que pasa en esta jugada. Esto es para que los árbitros le aclaren al público y a todos nosotros. Los árbitros cuando no quieren cobrar penal, ¿sabés qué te dicen? Y yo comparto, ¿eh? Que hay jugadas que los directores muestran. Y que por ahí la pelota va al segundo palo. Y los que se están agarrando están en el primero. Claro, como el director tiene la habilidad de agarrarlo. Después nos lo muestra a todos que somos espectadores y decimos cómo lo estaba agarrando. Y claro, yo creo que tiene razón decir la jugada no pasaba por ahí. Bueno, la jugada acá no pasaba por ahí. No, no pasaba. Por un penal donde la jugada, la pelota, no tenía nada que ver con el sitio donde se produjo. Entonces se te van a tener que poner de acuerdo, ¿eh? Allí viene con la pelota Pou. La toca Sara. Es córner. 3 a 2 gana Racing. Aquí viene Pou. Y de Pou. Uy, Rolín. Caña, Rolín. Sí, que gustaba. Sí, que gustaba. Ahora me gusta más. Sí, ahora sí. Y lo tiene que expulsar a Magallán. Para mí. Señoras y señores, penal. Para mí este sí. Está preguntando quién fue. Ahí está preguntando quién fue. Está perdido. Doble cuna de Pou. Sí, fue Magallán del final. Sí, sí. Lo va a echar, sí. Lo tiene que amonestar y expulsarlo. Creo que es la peor noche de su vida, Magallán, ¿no? Sí, o una de las peores. Lo va a recordar seguramente por mucho tiempo. Pero este sí fue penal. Ni protestó, ¿eh? Se queda con 10 bocas. Una jugada de Pou. Extraordinaria. Memorable, sí. Pou que por la izquierda se movió toda la noche. En este caso por la derecha encargó. Tiró dos túneles acá para salir de... Tres hombres. En realidad el último es Rolín. Cubrió bien la pelota. Le tiró el túnel después nuevamente acá. Ya. Y fue dentro del área. Así fue penal. Fue penal. Lo agarra arriba. No hay ninguna duda acá. Va por su segundo penal. Se lo vio muy bien. Les dijimos en el primer tiempo. Ágil está. Y si la pica otra vez es... Está, ¿no? Señoras y señores. Ahí va Gustavo. ¡Vamos! ¡Oh! De la academia. Lo hizo Gustavo Bau. Es el cuarto, señores. 4-2. Terminará siendo la figura de la noche. Y sí. 4-2 para Racing. Lo hizo Bau, señores. con serenidad, con suficiencia, con la certeza que ha jugado un gran partido. Y eso es algo extra, además, para encarar estas instancias. No, por supuesto, no es nada definitivo, pero ayuda para el caso. 4-2. Yo creo que el resultado está bien. Más allá de ese rato que Boca empató, Racing ha sido en línea general mejor que Boca hoy.